El día 14, domingo 14, a las 12 y media del mediodía, la policía novena llegó a mi casa. Yo había llamado a la división Canes por mi perrito, para que me lo contengan nada más. La cuestión es que llegó la novena, todos prepotentes, que ellos se harían cargo. Yo le dije, estoy esperando la división Canes. ¿Ustedes me lo pueden agilizar al trámite? No, no, ya lo hacemos nosotros. Le digo, ¿pero ustedes lo llevan? Sí, sí, sí. Bueno, le digo, en la división Canes hay un oficial, le digo, Lazo, que él le dio clases a Aníbal, lo conoce. Yo toda confiada. ¿Aníbal es su perro, su mascota? Mi perrito de dos años, mestizo. Cruz rescatado. Resulta de que ellos dicen que se iban a hacer cargo y entran a mi casa y se lo llevan. Y le dicen a mi hija que ellos lo iban a hacer ver por un veterinario, al perrito. Bueno, digo yo, después... ¿Por qué usted, disculpe, por qué pidió usted que vaya a la policía a su domicilio? Porque el perrito me desconoció, venía con problemas neurológicos, venía con problemas de salud. El martes tenía turno para una cirugía. Entonces, bueno, la novena se lo llevó. Cuando pregunto a división Canes, me dicen, el perrito nunca llegó. Resulta que después me comunico con el comisario Valliento, que es de la división Canes, y me dicen, señora, le mintieron. Nosotros no tenemos veterinario. La pregunta es, ¿por qué la novena se mete en algo que no le compete y con mentiras? Porque entraron a mi casa con mentiras y se fueron con mentiras. Después, cuando yo empiezo a preguntar por el perrito, ¿a dónde me lo dejaron? Me negaron el procedimiento. Me negaron el procedimiento que ellos no habían ido. Eso fue una falta de respeto, porque me trataron de loca, que no habían ido por mi casa. Me mandaron a la cesta, me mandaron a la comisaria de Valle Chico. Y estaban negando y se ocultaban y ni siquiera querían dar los nombres. Después llegué hasta el comisario de la regional, de apellido Ponce, y él me mostró un informe que dieron. El cabo Luis Acosta, el cabo Navallo Pablo Alexis y el agente Robledo Carlos. Diciendo que ellos habían llevado a Aníbal, que era súper agresivo y que había saltado de la camioneta. Cuando Aníbal no podía saltar, para subir a mi auto lo subía yo y lo bajaba yo. Le dije en la cara, mentira, eso es mentira. ¿Dónde dejaron a mi perro? Que me digan la verdad, que se hagan cargo. Después el martes 16 a la noche, a las 11 de la noche, el cabo Luis Acosta golpea la puerta de mi casa y me dice, señora, la verdad es que lo abandonamos en un basural, zona del pantanillo, cerca del río. Cuando le digo, dígame la verdad, ¿me mataron a mi perro? No, señora, le doy mi palabra, dice que el perrito está vivo. Bueno, me comprometo a buscarlo. Entonces, nunca más supe, ni del cabo Acosta, ni de la policía. Yo lo que exijo es que colaboren, que hagan un rastrillaje, que se hagan responsables del animal, porque es una vida y se supone que son la ley y hay una ley contra el maltrato animal. Lo que ellos hicieron está mal y deben rectificar. ¿Quieres tomar algún tipo de medida, una denuncia por este caso? Ya hice la denuncia penal que está en la Fiscalía 9 con el doctor Jonathan Felsina. Nosotros vamos todos los días a rastrillar la zona y no tenemos novedades de Aníbal. Exigimos una respuesta y la colaboración de la policía como se debe. Hay una ley y hay que hacerla cumplir.